de la mañana con 29 minutos, Jorge Lozano, ¿cómo estás? Muy buenos días. Cantado de saludarte esta mañana. Igualmente. Oye, querida, mira, mucho hablamos de parejas tóxicas y de gente tóxica, pero también hay gente que tiene una pareja extraordinaria. Claro que sí, hay parejas extraordinarias o que alguna vez fueron extraordinarias. Sí, quizá usted que me esté escuchando dice, yo tengo un marido extraordinario o una esposa, y de eso lo voy a platicar el día de hoy. Si a usted, sobre todo a los hombres, señor que me esté escuchando, si usted lo pusiera en venta, su señora, ¿qué cree usted que diría el anuncio? Imagínese, vendo esposo, modelo económico, no bebe, no fuma, lava los platos, cuida a los niños, no juega dominó, carrocería, en óptimas condiciones, no debe nada, todo pagado, imagínese nada más. Aún y con todo eso, no dudo quien diga, precio, lo que traiga, lléveselo, luego me lo paga. Pero otras, otras dirán, no, ese hombre que tengo ahí no tiene precio, es un tesoro. Dicen que el marido no se presume porque luego andan ahí que le quieren comer el mandado. Pero yo le pregunto esta mañana, ¿puede decir que tiene usted en casa a un marido extraordinario, un marido ejemplar, de esos que no se sacan ni en lotería, de esos que cuando los conoció eran diamantes en bruto, pero lo ha ido puliendo con los años y ya no está tan bruto. Si usted tiene en casa a un compañero de vida del que está orgullosa, el día de hoy le quiero compartir tres características que según un estudio hacen a un marido extraordinario. Ahí le va, primera característica, es un marido cumplidor, de esos que son más buenos haciendo que prometiendo. Oiga que le explotó el boiler, pero lo intentó arreglar. Oiga que lo mandó al súper por leche, pero se le olvidó la leche y se tuvo que regresar. Pues un marido extraordinario podrá no ser perfecto, pero cuando dice que lo va a hacer, cumple con su palabra, así le cueste o aunque a veces proteste. Número dos, es fuerte donde usted es débil. Oiga, que usted explota con el estrés y se preocupa y se pone histérica. Él sabe ser paciente y mesurado. Que usted vive dejando el celular en todos lados, él se la vive atento a que no se le olvide. Que usted es malísima levantándose temprano y si no la levantan, no abre el ojo. Él es madrugador, así es su marido. Quizás su marido extraordinario podrá no serlo para todas las personas, pero parece que fue hecho y diseñado para complementarla a usted en su vida. Y número tres, le enseña cosas nuevas. Constantemente la sorprende con algo nuevo que le descubre. Muchas hasta le hacen preguntas al marido y en el fondo no les interesa la respuesta. Lo que les gusta es escucharlo explicarlo. Un marido extraordinario no sacrifica sus pasiones, aprende a compartirlas. Y número cuatro, lo doy una más. Su entrega es para la familia, que sea capaz de desvivirse. Oiga, de tomar dos o tres trabajos si es necesario, de desmañanarse, de desvelarse día y noche. Que usted sabe que si en algún momento algo se le atraviesa a la familia, oiga, no va a dormir hasta resolverlo. Es trabajador y no descuida el tiempo que tiene con la familia porque sabe que la recompensa de su esfuerzo lo espera en su casa todos los días. Oiga, que sabe cocinar, pues eso ya son puntos extra. Pero el que tenga usted un marido extraordinario, le voy a decir una cosa, no tiene precio. Así que hay que cuidarlo y hay que conservarlo. Exactamente. Y además tienes que ser una pareja extraordinaria también para poder exigir. Definitivamente. ¿Verdad que sí? Así es. Si tanto hablamos de amores tóxicos, también hay que hablar de las cosas que se hacen bien. Claro que sí. Muy bien. Tienes que ser una pareja extraordinaria también para poder exigir. De eso también hay que hablar de las cosas que se hacen bien. Claro que sí. Muy bien.